Me la pensaría mucho para estar en un partido de mundial en Argentina y ponerme en la playera de México. Espero que nunca haya violencia entre mexicanos y argentinos. ¡Sí, a huevo, jamás! ¡Vamos! Mames, es como meterte al... es como meterte a la boca del lobo. Pero ese es el problema, decir ese tipo de palabras yo... Y yo me voy a poner de acuerdo, es una tremenda, tremenda, tremenda tontería. Y perdónenme si se molestan, no sé si se van a molestar por lo que voy a decir. ¡Hola, qué tal, chicos! ¿Cómo están? Ya saben que hoy estoy y estamos en un nuevo video para el canal, así que venga. Ahora celebremos que estamos todos vivos, damas y caballeros, sean todos bienvenidos. Bueno, chicos, estaremos reaccionando a un video que realmente me causa curiosidad. Sabemos que cuando ganó el campeonato de Argentina fue que el obelisco se llenó de gente. Pasó literalmente, literalmente de todo. Fue una cosa impresionante. Pero pues estaba lleno de argentinos. Ya teníamos nuestras polemiquitas de lo que del canelo, que lo que dijo este, que lo que dijo el otro. Así que ahí estaba medio raro. Yo como mexicano en ese momento, no sé. No porque me haya dicho algo malo, pero sí me hubiera sentido incómodo estar en una zona donde estuviera lleno de argentinos. Este, me hubiera sentido raro, me hubiera sentido raro. Pero este video eso trata. Y así trataba a un mexicano en Argentina, celebrando el campeonato. Quiero ver, me llama Crucia, no lo viste el video, me llama Crucia saber cómo se comportaron con él. Y aquí estoy seguro que voy a reafirmar una cosa. Que no todos los argentinos que vienen y me tiran hate a los comentarios, que si eres uno de ellos, me vale madre. Este, van a tratar mal a este chico. Estoy casi siempre seguro, así que vamos a disfrutar. Vamos a ver qué pasa con un mexicano entre la revuelta. Quiero pensar que va a estar épico, chicos. Venga. Venga, chicos, aquí en el video, Eibor. A ver, a ver, y no mames, es como meterte al, es como meterte a la boca del lobo, güey. Y, segundo, una disculpa por los mis compatriotas que ofendieron a los hermanos argentinos. Ah, güey, me va a hacer llorar este pendejo, güey. Va a hacer llorar este güey. Es que, la neta, sentí lo mismo, güey. Me sentí feo porque antes del mundial yo ya veía cosas de ustedes. Ya, obviamente, les tengo un cariño especial. Y cuando pasó todo eso, realmente fue como que se me apachó el corazón. Porque, aunque uno no tiene la culpa, a veces lo jugan por ser mexicano nada más. Así que, sí sentía como algo de culpa por esa gente, pero este chico la acaba de hacer. Mis compatriotas que ofendieron a los hermanos argentinos. Y, por último, espero que nunca haya violencia entre mexicanos y argentinos. ¡Sí! ¡A huevo! ¡Jamás! ¡Vamos! ¡Amor, cabrón! ¡Que seamos más unidos que nadie! Somos Naciones Hermanas y siempre vamos a disfrutar del fútbol en armonía y hermandad. ¡A huevo! ¡A huevo! Continuamos con el tour de ir a todos los países rivales contra los que va a jugar México. A ver cómo reacciona la afición de ese país al verme con la playera de México. A ver qué me hacen. Comenzamos con Polonia, en el cual me fue muy bien. Ahora seguimos con Argentina. A ver qué tal me va. Recuerden, el propósito de hacer todo esto es para mandarles un mensaje de no utilizar violencia durante los partidos de fútbol o cualquier otro deporte o en cualquier otra circunstancia. Pero me estoy enfocando en los eventos deportivos. A ver qué tal nos va. Eso tiene que haber respeto. Es fútbol. Es fútbol. Lo que digo yo es fútbol. No se imagina las cosas que me dicen a mí. Yo sé que son gente que por medio de la computadora y tecladas se sienten las divinas cárcel y te pueden decir lo que ellos quieran. Se sienten cabrones. Pero yo nunca voy a repetir cuando me suelen decir que esta bandera de Argentina, que no es de mi país, la que tengo aquí atrás. Yo la puse con... Me siento orgulloso de tener en mi cuarto. Era un deseo tener una y está con orgullo. Y tanto como la otra que tengo a un lado, que es la de México, como la Argentina, para mí pesan igual. Pesan igual. Llegando al partido. Dice... ¡Hala! 5-0 Argentina. Ahorita me tengo que portar bien portadito porque si no me tiro los dientes. ¡No metemos tres! En la que me vine a meter. Yo estaría nervioso, la madre. Yo estaría nervioso. Él se nota nervioso. Yo estaría nervioso. O sea, sinceramente, sé que no pasaría nada, pero me la pensaría mucho para estar en un partido de mundial en Argentina y ponerme la playera de México y andar ahí en el lugar donde está lleno de argentinos. No, no sé si podría, güey. Estoy seguro que sí quiero hacer esto. Sí, sí. Vamos, vamos. Última oportunidad para cambiar de opinión e irme a mi casa sano y salvo. Pues vamos. Del suelo no pasas. No hay que tomarse la vida muy en serio porque nadie sale vivo de ella. O sea, yo tratando de enviar un mensaje positivo y de hermandad, tratando de decirles que sí es posible convivir entre fans y vienen estos tarados y... Eso. Eso. Ese es el pinche pedo. Eso, lo que pasó con eso. Y que me afunaron a mí. Yo no tuve la culpa, cabrón. Yo sé que dijeron esas tonterías, pero pues yo no tuve la culpa. Y la neta, eso me da tristeza a mí. Eso de esas pendejadas de las Malvinas, la neta. O sea, no de las Malvinas como tal, sino lo que dijeron es la pendejada. Lo que dijeron ellos. Esta noticia se hizo muy, muy viral aquí en Argentina. Está por todos lados, en la internet, en la radio. Como si hacer este tipo de videos no fuera lo suficientemente complicado, más de lo que ya estaba. ¿Quién gana hoy, México o Argentina? ¡Argentina! Qué pregunta, ¿no? ¿Quién gana hoy? Y Charito hace un gol, pero después le rompemos. Hermano, Charito ni siquiera fue al Mundial. No le gana a Messi, ¿eh? ¡Mochilas abiertas, por favor! Pues está alegre el ambiente, pero miren, algo que he notado es que a cualquier parte del mundo a la que voy, siempre me encuentro a otro mexicano. Pero creo que hoy va a ser la excepción. Sí. Está nervioso, güey. Está nervioso. Sí, eso, es el hombre con más valor en todo el lugar. ¡Ah, huevo! Tiene huevos. Sí, o sea, algo que sí representa al mexicano es eso, es a ver. ¡Huevos sí hay! ¡Huevos sí hay! Me acabo de llamar el hombre con más valor en todo el lugar. No, no, no. Soy el hombre con más fe en la humanidad. ¡Qué joya! ¡Qué joya esta imagen! ¡Qué joya! ¡Le regreso! ¡Joyaza! ¡Esto es una joya, joya, joya! ¡Somos hermanos! ¡Ese es el carillo! ¡Uy, no mames, güey! ¡Ese tipo de cosas ahí me matan! Porque yo tengo fe en la humanidad, como dice el chico. ¡Tengo fe en la humanidad! ¡Eso es una joya! ¡Eso, no mames, güey! O sea, ese chico argentino, donde quiera que estés, si me llegara a saber... ¡Mis respetos, hermano! Le generó una confianza al vato mexicano, tremenda. Y otra cosa que hay de destacar, se fijaron que todo respetaba el índice nacional mexicano estando ahí. Eso también es muy chingón, no hay silbatina ni nada. Eso es muy bonito. No hay silbatina ni nada. Pero ese es el problema. Decir ese tipo de palabras, yo me acuerdo, es una tremenda, tremenda, tremenda tontería. Y perdóname si se molestan, no sé que se van a molestar por lo que voy a decir. Pero en lugar de decir, vamos a solucionar ese problema y podamos ir a ver un partido, River-Boca en el estado de River o en el estado de Boca, eso es lo que deberían de fomentar, lograr a eso. No decir, no, yo te recomiendo que no vengas porque ahorita se pone muy difícil. O sea, ese tipo de cosas, decir porque te va a pasar algo, ahí está más fundamentado. Amigo, mejor civiliza a la gente que no pase eso en lugar de decirle, vete porque posiblemente te va a pasar algo. Entonces aquí la gente me viene a decir que por mi propia seguridad le quite la remera que ellos me llaman. Quiero probarle que tengo tanta fe en la humanidad que estoy dispuesto a tomar el riesgo y comprobarles a ustedes de que es posible convivir entre hermanos en México y Argentina. Y que a pesar de este evento el 99.9% de los argentinos me van a respetar y que por una persona que no cumpla las reglas o que sea agresivo no vamos a darle un estereotipo negativo a toda una nación de millones de personas. A huevo, a huevo. Entonces él me insiste que por mi propia seguridad me pide que me retire o que me quite la playera. Lo cual no voy a venir a otro país a desafiar a la autoridad ni a desobedecerlos. Entonces por prudencia hacia la autoridad le voy a hacer caso. Entonces los oficiales que están allá me pidieron que me quitara la playera de México o que me retirara y es un evento privado y tienen el derecho al derecho de admisión. Entonces me voy a venir para acá a la parte de afuera. Aquí esos oficiales ya no tienen jurisdicción pero aquí es donde están las personas que están consumiendo bebidas alcohólicas. Qué triste, qué triste que le hayan tenido que sacar al chico por creer, por posiblemente que le puedan hacer algo. Lo cual estoy seguro que no pasó pero qué triste, qué triste, qué triste. Yo creo que acá en México o no quiero pensar así porque somos más así. Aquí un clásico se juega pero lo puedes ir a ver. Todavía lo puedes ir a ver, gracias a Dios, con tu compañero, con tu amigo rival. Yo tengo muchos... Aquí el clásico es América Chivas, yo soy chivista, tengo amigos americanistas. Podemos ver el partido en la casa, botanear y todo lo que quieras. Los displicentes son un gran ejemplo que ellos reaccionan a videos de eso y ambos son diferentes tipos de hinchadas y se pueden llevar bien. En los estadios todavía pasa aquí que puedes ir a ver. Eso sí me da un poco de tristeza, lo acepto, me da tristeza. Pero nuevamente, yo pienso que no pasa nada, así que voy a estar aquí. Aquí las señoritas de seguridad, muy preocupadas por mi integridad, me vienen a decir que es preocupante, que mejor no me arriesgue. Y ellas mismas me admiten que el 99% de las personas aquí nunca me agredirían ni usarían violencia, pero ese 1% es el que nos afecta a todos. Así que me vine a esta parte de la ciudad, se llama el obelisco del centro de Buenos Aires y ya están empezando a llegar los fans. La diferencia aquí es que allá hay consumo de alcohol y aquí no hay vigilancia. Ya estoy en la calle, más a la intemperie, por así decirlo. Pero, pues, vamos, ¿no? A ver, aquí está. ¿Ese es un hotel o es gente que vive ahí? Esa es la pregunta, como en la ciudad. Yo nunca he estado en una ciudad tan grande. ¿Son departamentos donde la gente renta para vivir ahí o realmente es un hotel? Seguirme el padre, solo me dicen. Pues ya acabó el partido, ya empieza la tocadera de Clapsons, la pitadera. Ya vienen como hormiguero los fans argentinos. Hagan de cuenta un hormiguero. Aquí los estoy esperando para reiterarles mi hermandad como mexicano y mi deseo de que... Este cabrón me representa. A mí, claro que me duele que haya perdido México, pero me da mucho más gusto una hermandad entre comunidades hispanas. Hay que saber perder. Felicidades a los hermanos argentinos. ¡Argentía! ¡Argentía! ¡Que Dios ríe! 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 Yo quiero mucho a mis hermanos de México. Gracias. Y así es, exitosamente pude ver el partido. De México contra Argentina. En medio de los fans argentinos. Sin que me pase algo exitosamente. A conservando mis dientes y mi integridad. Y miren, a mí el resultado final no me interesa. Lo que me interesa es que los países latinoamericanos recuperemos nuestro estado. De las naciones más prósperas en el mundo. Que seamos el área más productiva y rica en el planeta. Y para lograr eso tenemos que estar juntos. Y no podemos llegar a ese nivel si nos estamos peleando por idioteses como partidos de fútbol. Y es eso lo que trato de hacer aquí. No estoy diciendo que la violencia no existe en Argentina. Tampoco estoy diciendo que no haya peleas en los partidos. Simplemente les estoy mostrando que desde mi punto de vista. Desde mi experiencia. Si fue posible venir aquí a disfrutar del partido. Es un sentimiento bien raro. Porque a mí me da mucho gusto la felicidad de los demás. Y también... Me pasa, me pasa, me pasa. Literalmente me pasa eso. Me da gusto ver a la gente feliz. Realmente por el motivo que sea. Eso es muy, muy... Me pasa bastante. Me da mucho gusto ver a los hermanos argentinos que están tan felices. Pero a la vez es porque perdió México. Si, sentimientos encontrados. Lo entiendo. Y así este día se va a mi... Que bonito que lo unieron. Que bonito que lo unieron al... Al... Ve, ve, es que hay gente buena. Yo cuando veo que ponen... Y me llevé una muy buena impresión de Argentina y de los hermanos argentinos. Y espero que la mayoría de ustedes puedan comprender el mensaje que estoy tratando de dar aquí. Que el valor esté contigo. Y nos vemos en la próxima. Próxima parada. Arabia Saudita. Es a lo que me refiero. Es a lo que me refiero. Lo que me refiero, chicos. De que la neta. Uno que otro hate que viene ahí a decir cosas. Que me dice cosas por ser mexicano. Te das cuenta que no es así. La vida de la gente es diferente. Y ahí está el vivo ejemplo. Que hay argentinos buenos ahí. Y los hay. Y que sabe apreciar a México como yo los aprecio a ustedes. Eso es realmente lindo. Y los que vienen a tirar pobo dirán. Sí, amigo. No necesito. Yo lo necesito aquí. Así que así de fácil. La gente buena es más que la mala. Y por mí. Chau, chau. Y nada, chicos. Espero que les haya gustado este video. Recuerden que les dejo el video pasado. Apóyennos bastante también. Y vemos hasta la próxima. Y recuerden las palabras mágicas. Chau, chau. Los quiero un montonazo. Este video estuvo tremendo.